Hola virtuosos y virtuosas de la guitarra, el día de hoy tengo para ti un poderosísimo vídeo para trabajar previo a usar un metrónomo. ¿Te cuesta trabajo hacer ejercicios de técnica con metrónomo? ¿No logras seguir las secuencias? Bueno, con este ejercicio vas a después poder seguir las secuencias, pero más importante aún, vas a lograr mejorar tu técnica al mismo tiempo. Este es un ejercicio muy completo, si lo haces todos los días vas a ver cambios drásticos en tu ejecución del instrumento. Y cuando estés haciendo tus propios solos vas a poder ocupar estas mismas secuencias. Enseguida te voy a explicar cómo vamos a hacer este ejercicio, yo soy Juan Majón y esto es Juan Majón Music. Muy bien virtuosos y virtuosas de la guitarra, el ejercicio es muy sencillo, vamos a utilizar una secuencia de dedos que va a ser 4-3-1. 4-3-1 con los trastes 4-3-1 en este caso. Esta secuencia de tres notas la vas a tocar dos veces, 4-3-1, 4-3-1. Una vez que la hayas tocado dos veces al siguiente traste. Entonces vas a tocar seis notas, te recorres, seis notas, te recorres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, te recorres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, te recorres. Esto lo que hace es que vayas mejorando la movilidad de tus dedos y en la mano derecha como regla principal vas a trabajar siempre un plumilleo abajo-arriba, abajo-arriba. Se van a ir formando acentos naturales cada tres notas o cada seis notas. Deja que eso pase, no es ningún problema, es algo natural de la música. Y para lograr hacer esto vas a hacer un pietrónomo. Una técnica de metrónomo con el cuerpo. Vas a marcar el tiempo con el cuerpo. Recuerda que el tiempo es esencial para la música. Es una de las cualidades de la música. Toda pieza lleva tiempo y tú tienes que respetar ese tiempo. En la mayoría de los casos estás siguiendo una batería o un cajón o algo que lleva un bit. Y bueno, esa es la función que tiene el metrónomo. Pero en esta ocasión, para ayudarte a trabajar el tiempo, no vamos a cuadrarnos a un metrónomo, sino al propio tiempo que tú decidas. Por lo tanto, este ejercicio puede ir muy rápido, puede ir muy lento, puede empezar lento, puede terminar rápido, puedes hacer lo que tú quieras. Vas a ir marcando el tiempo con el pie. De la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marcas. Yo lo estoy marcando con el pie. Puede ser con los hombros. Puede ser con la cabeza. Puede ser con cualquier parte de tu cuerpo. La cosa es que en tu cuerpo debe de haber un bit mientras tú estás haciendo el ejercicio. Esto para principiantes es bastante complicado. Pero si lo practicas un poco, vas a ver que es sencillo de hacer. Ahora, yo te aconsejo practicar este ejercicio en todas las cuerdas. Recorrerte, regresar, recorrerte, regresar. Siguiente cuerda, recorres, regresas. Siguiente cuerda, recorres, regresas. Tú decides si le das ese orden. O no le des orden. Simplemente recórrete. En vez de saltarte un traste, sáltate 3. Tú decides cómo lo haces. Pero lo importante es que marques el tiempo. Ahora, ¿qué es lo que va a ir pasando? Este ejercicio, como lo estás haciendo a Simetronomo, no tienes que seguir a nadie. Solamente te tienes que seguir a ti. Y es probable que poco a poco vayas aumentando la velocidad o bajándola. No pasa nada. Estás respetando tu técnica y tu manera de hacer las cosas. Pero sí debe de ser parejo. Etcétera, etcétera. Muy bien, vitosos y vitosas de la guitarra. ¿Te gustó este ejercicio? Debes visitar la lista de reproducción 100 días de técnica del canal Juan Majón. Y más importante aún, te recomiendo entrar al Patreon. Patreon.com diagonal Juan Majón. Ahí tengo cursos ya más organizados. Tengo clases. Tengo muchísimas cosas muy interesantes que puedes ver si es que decides convertirte en donador. Estoy solicitando donaciones para seguir haciendo este poderosísimo videoblog. El objetivo es llegar a más personas y hacerlo de manera profesional porque aquí estamos enseñando música de manera profesional. Por ahora tengo cursos de canto muy completos. Un curso para principiantes en guitarra y también el curso 100 días de técnica donde cada semana vamos haciendo nuevos videos que te van a ayudar a mejorar tu técnica. Y obviamente vas a terminar siendo un gran guitarrista y va a ser como por arte de magia. Lo único que tienes que hacer es ir haciendo los videos poco a poco y cada video te va a ir ayudando a que tocar la guitarra sea cada vez más fácil. Yo me voy, no sin antes agradecer a Producciones Charmine quien se encarga de hacer la edición de estos poderosísimos videos. Ellos son excelentes en producción cinematográfica. También son muy buenos con redes sociales y publicidad. Si tienes un negocio, quieres proyectar tu producto, quieres vender tu arte, quieres hacerte famoso en alguna red social. Aquí abajo te voy a dejar sus redes sociales. Contáctalos, diles que viste en Juanmajón que ellos te pueden ayudar y lo van a hacer con muchísimo gusto. Tienen una red de emprendedores, es una cosa genial. También te voy a dejar mis redes sociales. Cada red social tiene contenido exclusivo. Estoy enseñando canto, piano, bajo, batería y todo de manera diferente en cada red social. Si no quieres perderte ningún contenido, sígueme en todas. Nos vemos en la siguiente edición. Yo soy Juanmajón y esto fue Juanmajón. Mirce. Yo soy Juanmajón y esto fue Juanmajón.